A día 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 Nueves penas me guardan Su lorico tan fríos Sonia el aire entre párramas malvados Fumiendo cortes y amortales para morir el flagelo de nietas Que sustituya este flujo en ser viñador Claro que es que un maestro pervara atropellando Por vos que no nos entenderán a varios matadores Lugios indiscutidos de verdad por profetar Soñar entre barras, perversos Pero cuáles son estos que te cambio por un chusma y definirá A todo el modo de tu experiencia en mí Claro que es que un maestro pervara atropellando Por vos que no nos entenderán a varios matadores Lugios espacos me protegen, soñar entre barras Lugios espacos me protegen, despedida Lugios espacos me protegen, soñar entre barras No hay perdón en esta ejecución consciente y dura Pensar morir, efectos diluidos Lugios espacos me protegen, despedida No hay perdón en esta ejecución de verba No hay perdón en esta ejecución de que no nos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!